¡Hey! Bienvenidos gente a todos rincones de la galaxia a este vídeo en Star Wars Awakening of the Rebellion y estamos aquí para continuar donde lo dejamos, que justo estoy grabando seguido porque tengo ganas de aplastar esta malta rebelión, tengo la Belis aún en la boca, no debería jugar con todo este cabreo que tengo, pero tengo ganas de aplastarlos de una vez por todas. Vamos a coger a nuestros AT-ATs, aquí que están mejorados y me los voy a traer rápidamente a Ord Ivana y desde Ord Ivana voy a atacar Jomark, es mi objetivo, volver a conquistar Jomark y de Jomark pasarnos a lo que sería Moncala, Moncala Mari. Y aquí abajo, como dije el otro día, vamos a atacar Mustafar, si tengamos Mustafar y lo conquistamos ya encima de mi corona, perfecto, venga, 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 que esto hay que hacerlo rápido, hay que ser raudos, la rebelión podría estar preparando más cruceros y no quiero que eso pase, vamos, a ver, un destructor, otro destructor, vamos. No me gusta sacar cruceros Victoria, no me gusta para nada, me cago en la mansada, quiero salir, ahí, no salía, vale, mira, 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 ojo, ojo a lo que vamos a hacer, todos los cazares van a avanzar, como siempre, eso no cambia, no varía en ninguna táctica, pero, aquí ya tienen cositas, tienen marauder, tienen cazares en la nebulosa para que no les detectemos, pero, lo que no saben es que yo también sé usar la nebulosa, no sé por qué no puedo verles, ah, porque son transportes, son transportes, anda, la rebelión tenía escondido una pequeña gominola, mira tú por dónde, ahí estamos, aún quedan transportes, tío, me cago en la mansada, ¿queréis matarlos de una vez? Dios, para matarlos, por favor, matenlos, no mueren, míralo, míralo, como son súper pequeños y la hitbox también es súper pequeña, pues no veas para matarlos, un momento, que quiero ver a qué están disparando, madre mía, chaval, están disparando a pulgarcito, por lo que veo, míralo, está muerto ya, ahí estamos, vale, a por la estación enemiga, hay una corbeta coreliana ahí, pero no pasa nada, mientras que no de por culo, ¿qué? dejar a los transportes, me cago en la mansada, estirar todos los transportes, ¿qué hay que irse para allá? Vale, la corbeta viene para acá, vamos a por la corbeta, nos la quitamos de encima, ahí estamos, tenía que haber puesto los misiles de protones, pero bueno, no pasa nada, no ha sido un enemigo a tener en cuenta, todos los que haces avanzar contra los objetivos enemigos, a ver si conseguimos acabar con ellos, eh, ¿dónde está la estación espacial? aquí está, no, esto es un marauder, bueno, está ahí también, me vale, misiles fuera, vale, vamos a por todos los que están aquí, Perfecto, todos han caído El marauder, aquí queda por el que el marauder no sale por defecto de la estación espacial Vale, bien, todo lo que sean marauders, eliminarlos, porque no salen por defecto de lo que sería esta estación espacial Ahí, 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 han escapado unos pocos cazas, pero no me importa, no es a tener en cuenta B2, tienen los cabrones, tienen B2 Vale, otro la TAT, me atacan... ¡Sola! ¿En serio me atacan sola? Y con esta flota, voy a tomar por culo, de verdad, no sé dónde, de estas flotas no sé de dónde las sacan, tío, de dónde las sacan y de dónde me atacan, es que no lo entiendo Tiene que haber, justo cuando atacó Mustafar, tienen que haber salido de Mustafar, es que no lo entiendo, os lo juro por Dios, no me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza de dónde pueden estar sacando estas flotas Yo creo que respawnean, tío, se hacen spawn, hay un comando Que está puesto a joder Ah, solo se hace, es que no espero nada de las tropas terrestres de... del planeta Conquístame esto, porque lo de aquí es sacar a los AT-ATs aquí Los sacamos aquí y avanzamos Vale AT-ATs... avancen Espera, sacar tropas Parar Y todos avanzar Nuestro objetivo es destruir todo lo que encontremos en línea recta Y aquí me gustaría un cañón, pero las tropas han ido, así que... avanzamos Pam, pam, pam... eh, 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 eh Vení a echar una mano No tenemos bombarderos en este salto, osea que tenemos que, apañar, apañar, apañarlas con los AT-ATs Bueno Vale, a por ellos Tendría que traerme Hay una cosa que me di cuenta en unos vídeos atrás Tío, revisando los vídeos grabados Hay una cosa que me he dado cuenta Y soy gilipollas por no haberla aprovechado hasta ahora Pero muy muy subnormal, eh O sea, os lo digo en serio Ahora le enseñaré que es y me acabo de acordar ahora mismo Tenía que haberlo hecho antes Vale, venga, venga Avanzar, que hay que buscar a... ¿Qué es esto? ¡Oh, qué cabrones! Una factoría de la CSI O de la CIS ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Hijos de puta O sea, que en Mustafar y imagino que en Hypoly están sacando droides Yo pensaba que eso era un fallo Que a lo mejor estaba aprovechando este juego otra modificación o algo Pero no, veo que no Vamos a mirar aquí Pero dudo que estén aquí Correcto, no están aquí Vamos para allá ¿Dónde estarán los últimos reductos de la... Aquí está, de la rebelión Bien Ya mostrame la zona Si no, no creo que quede nadie más No debería quedar nadie más Están correcto Estarán aquí para intentar evacuar en cuanto pierdan Avanzaremos con el resto de tropas y bueno Y que sea lo que... Lo que Dios quiera Espérate aquí, cabrones Que mola que vayáis super adelantados y todo eso Pero que no... No ganáis nada Vale Voy a construir una torreta aquí Y otra aquí Si puede ser Y con estas torretas vamos a coger terreno Perfecto A por ellos Todos los tanques Bueno, todos los AATs AATs, no AT, AATs Coño Se me pide la cabeza Mira todo lo que tiene aquí, tío Y no tenemos bombardeos Tuvimos el bombardeo Esto ya lo habría limpiado La de tanques Tío, esto me recuerda cuando Con los otros Con los El Empire at War normal Con los tanques rebeldes normales Te mueves todo el rato para atrás Para pelear contra los enemigos Oye, hijos de puta Hijos de puta, tío Se ha bugueado la TAT Porque le estaban empujando Los AATs Le estaban empujando contra el borde Y no podían No podían moverse Que cerdo, tío Eso sí que es puto, cerdo Perdón, atégate Que están en peligro de extinción Joder ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido el vehículo? Tiene que haber dado la vuelta Segurísimo Segurísimo Vale, para allá Aquí hay gente, tío Venga, venga, venga Ahí Tú ahí Y tú ahí que quiero construir cosas Vosotros Vais a sacar más tropas En cuanto podáis Porque las quiero ya Que vendrían bien tropas Nuevas Vale, están aquí Los gilipollas Que faltan Ok Vale Un cañón Un cañón Esto es para futuras batallas Vale Uno ya puede sacar tropas Dos ya pueden sacar tropas Que en serio Retiáis ya Encima Ahora que he sacado tropas Mamones Hijos de fruta Ya puedo construir El palacio del mod Bien Aunque tendría que vender algo aquí La verdad es que no quiero Vender algo aquí Puedo construir tanques anfibio Dios, gracias a Dios Los tanques anfibio Que bien vienen Sacaré a partir de ahora Dos satiates Y un tanque anfibio Porque Con el tema de Que salen los Alas X Y toda esa mierda Vale Objetivo Acabar con los Japan En liberación O sea El crucero de liberación Y llorar muy fuerte Con el Kleenex Que tengo aquí al lado A por ellos Venga, vamos Todos los cazas Es que hay muy pocos Avanzar A por ellos Bombarderos Van para atrás Los cabrones Va a estar a nipe de espacio No me jodas Porque sería muy cobarde Por su parte No voy a avanzar Con los cruceros Voy a mantenerlos Por ahora Sería muy cobarde Que quisieran huir Ya que tienen cruceros Que equivalen a los míos Venga, para allá Los bombardeos No vayáis por separado Porque lo ponen a reventar Venga, ahí, ahí, ahí Eh, los bombardeos Mira, mira, mira Cabrones Mira los cabrones Anda que no se ha visto venir A ver, pasar de ellos El objetivo Es ir a por los Los bombarderos Ah, que buena Me cago en Dios Que buena Bombarderos fuera Vale, estas salen más bombarderos Pero debería acabar con ellos A ver, objetivo El MC-80 Ah, por el MC-80 Y el APAN Y va por el cañón De la parte de atrás Soy un puto genio Ah, por los motores Dios, estaba pensando Que ya estaba disparando Mis cruceros Y digo No puede ser Bien, bien, bien Bien, sin motores Ahora vamos a por este crucero El objetivo Es dejarles sin movilidad Bien Y ya están disparando Perfecto Vale, sin motores Pues a por el cañón principal Del APAN Son cañones Del tipo genosiano ¿Verdad? Pues disparan morado O sea, estos cruceros Son genosianos Pues sí Aparte el diseño Parece muy genosiano El diseño ese redondito Luego lo buscaré En la wiki Aguanta Destructor Avance contra ellos Throne Por favor Avance Buena, buena, buena Vale, debe ser fácil Acabar con ese Mira, mira Que rápido cae Joder, que buena Una pena Porque va a recibir Muchos daños Este crucero Pero bueno Podría ser Peor Ay, ay, ay No va a escapar Ni Cristo De esta batalla Ni Christopher Va a escapar Un cazo a lo mejor Si eso Una Dreadnought Bueno Una Dreadnought Podría ser peor ¿Y dónde va a escapar A Mustafar? Porque no puedo escapar A ningún otro lado Puedo construir Puedo construir una factoría De droides Pero no van conmigo A hacer droides Joder De verdad Cashel Que tienen Lo único tocho Es este crucero La Nebulon B2 El problema Es que los cruceros Estos son Vamos a intentar Voy a intentar pelearlo Pero no prometo nada Es que la Nebulon B2 No veas como meten Las cabronas Esta se lleva a durar Más de lo que yo pensaba Pero no por ¿Cómo decirlo? No por los enemigos Porque sea difícil No, no Porque sacan flotas De donde no deberían Esto me pasa Por ejemplo En el Republic of War Pero no tan bestia En el Republic of War Por lo menos sé Que sistemas Pueden hacer Ese tipo de cruceros Aquí, ¿no? Objetivo Ir a por los bombarderos Si no hay bombarderos Pasamos de ellos Vale La Nebulon B2 ¿Dónde está la Nebulon B2? Tienen disparos iónicos Las Marauder Me acabo de dar cuenta ahora Quejas de puta Vale Nos retiramos temporalmente De la zona No porque estemos perdiendo Sino porque la Nebulon Mira, la Nebulon B2 está ahí Digo, recuperamos un poquito De escudo Antes de que llegue La Nebulon B2 Pero si sea hasta aquí La reventamos Es que la Nebulon B2 Es muy buena Contra cazas, tío Por los cañones láseres De mierda que tiene Ahí, ahí, ahí Acaba con ella Traen flotas por puntos No traen flotas Porque sean buenas Y ya está En plan Madre mía Me he montado una flota De puta madre No, traen flotas Porque dicen Esto en puntos Equivale a la estación De nivel 1 O la supera por crece Porque está muy sobrevalorada Es que esta Realmente lo que es Tocho de la estación Es que se pueda mover Que se pueda mover Es muy, muy tocho Y aparte Tiene una velocidad De movimiento de la hostia Vale, buena, buena Y me gusta, eh Me gusta que la estación espacial Se pueda mover Me gusta mucho Y también va mucho Con el Imperio Porque el Imperio Antes de montar Estaciones espaciales Tiene como pequeñas Centrales móviles Para decirlo de esta forma Dirigidas por los agentes imperiales Y encima creo que lo pone aquí Ahí está Sí Ahí estamos Tiene que quedar algún Marauder Por ahí suelto Cazas No quiero darle a autoresolver Porque probablemente perdería Muy probablemente perdería Madre mía, chaval Han volado Bueno, nada Dejarle, dejarle, dejarle Nos vamos ¿Dónde estarán los rebeldes? No lo sé ¿Este señor puede atravesar Los asteroides? Pues si puede atravesar Los asteroides Estaría muy roto Quiero probarlo No, astero... Vale, no pasa nada Recuperar escudos rápidos Vale La estación espacial No puede ir por asteroides Entendido Eso es Algo a tener en cuenta El Marauder A por él Hay que ir a por los Marauder Tío Si no matamos a los Marauder Mal vamos Venga Ahí, ahí, ahí Es que si no acabo con ellos Esto va a tener que durar un montón A ver Ir por aquí abajo Y yo creo que se ha pirado Por aquí abajo Míralo Que cerdo No es el Marauder Pero son unos cazas Que están por aquí escondidos Voy a poner Ahí, ahí, ahí Bien Coñi, bien Bien Joder Quina desgracia Te lo juro por Dios Me aburro más De pelear 50 veces Lo mismo que de pelear una vez Vale, lo de Moncara No pasa nada Vamos a ir rápidamente A Jomark Y peleamos ¿Qué está pasando? Uy Cuando pega esos lagazos Es que la guía está moviendo Mucha cantidad de tropas Mira, voy a hacerlo de sola Estación espacial de Mustafar Ahora aún falta Para que esté terminada Ahí estamos Vale, atacamos Jomark Correcto Jomark, sí Voy a atacar Jomark Y de Jomark Me paso a Moncara A ver si por una vez Podemos conquistar Ese maldito planeta Tenemos una buena posición En la parte inferior No os equivoquéis El problema es la rebelión Que no veas La cantidad de tropas Que me está sacando En un momento Y la Princesa Leia Me ha jodido Me ha jodido En un momento Que te cagas Me ha sorprendido Un montón Pero un montón Que me ha atacado A la Princesa Leia Ha sido como Porque También aparte Como estoy acostumbrado A jugar ahora Al Republica to War No estoy acostumbrado A que las tropas Salten mis bloqueos Porque pocas unidades En la República En el juego Del Republica to War Pueden saltarse Los bloqueos A no ser que sea Una unidad De soldados Ark Todos los que haces avanzar Vuestro objetivo Es el de siempre Vamos Ahí estamos Perfecto Debería caer esto en breves Venga, venga, venga Destruirla entera Esto es una mierda Esto no No es dura nada Os dura tres golpes Esto Y los ASX no hacen nada Es como Mejor nos retiramos Repito Mejor nos retiramos Vroom Ateates Vengan a Jomark En la intersección Esto va a ser una mierda Verás Vale Ataco Ataco Jomark Tienen agentes Rebeldes Que me da un poquito Igual Si os soy sincero Lo que más me podría Asustar Es que hubieran A las X Y por lo visto No hay Que eso es lo que me alegra Realmente Que es lo que Oh Tiene el disparo Tocho Dios Gracias Gracias ¿Qué? 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 ¡Qué me han robado El AT-AT! ¿Qué? ¿Lo habéis visto? Ha venido un Guki Un Guki Ni siquiera era Chewbacca Ha venido un Guki Y ha dicho Pues te cojo el AT-AT Y ha sido como ¿Qué? Un Guki ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿De dónde salió ese Guki? Pues no sé De algún sitio Pues muy bien Porque yo también me saco Gukis de los cojones No te jode Vamos a ir a A Moncala Y acabemos ya Con la gilipollez Que me estoy cabreando Un montón Bueno a ver Lo bueno es que ya tenemos Los disparos tochos Tenemos disparos Potentorros Con los AT-AT Que eso nos va a venir Muy bien Para acabar con Unidades Pesadas Una jodienda El tema de que me robaran El AT-AT Pero bueno ¿Qué tenían aquí? Vale Estación espacial Y un crucero O unas tropas ahí Me da un poco igual Muerte para allá Vale Hecho ¿Dónde están? Ahí están todos mis cazas Pues voy a cogerlos todos Faltan bombarderos Pero los bombarderos Llegarán en breves Venga Avanzar todos ya Pilla Vale Todos los cazas Ya están avanzando O deberían Deberían estar avanzando Bien 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 Joder Que alegría Mola un montón Cambiar a cañones láser Y ya está Y los alas X vuelan Aprenden a volar realmente O sea Lo que ves ahí Es que Se deslizan un poquito Ahí Acabar con la estación espacial enemiga Reducirla a polvo Me ha escapado unos cazas enemigos Pero vamos Que me da absolutamente igual Vale Me da miedo sacar las tropas de Jomark Tío No tengo nada para defender el planeta Pero bueno Me la jugaré un poco Ahí estamos Moncada Con la princesa Leia Tío Venganza Quiero mi venganza ¿Estará en Mon Mothma? Correcto Y el Caill Catarra encima Me cago en la madre Que me parió Está todo el mundo Bueno Tenemos AT-ATs Bastante tochos No Cómeme Un huevo Bien Gracias Mira 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 Todas las tropas de Shock Trooper Que tenemos Todos a avanzar Venga Vamos A ver Para empezar Joder Es que encima se ha metido En el AT-AT Bueno A por este ahora No avances por tu cuenta A ver Todos vosotros Avanzar Menos vosotros Que vais a venir para acá No Retirate cuanto antes Pa 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 Que va A ver Dispara ahí por favor Dispara ahí por favor Ahí estamos Venga cabrones A avanzar Que hacéis ahí parados Están parados No hacen nada Pam pa 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 Venga Vamos Mover el culo Que parece que os pese Ah muy bien Que han reventado Quien han sido Los rebeldes Han sido rebeldes Han sido rebeldes Con los Moncala Muy bien Acaban de reventar A toda mi unidad Que estaba mandando A por Muy bien Venga acabar con eso Ahí estamos Joder No se ni como están aguantando Vamos Madre mía Iros a cagar Os lo juro Por Dios Vamos a ir primero por lo de abajo Porque si no van a dar mucho por culo Hay que ir a por lo de abajo Primero Van a dar mucho por culo Por aquí atrás Y no quiero Ahí Vale Cuidado Muerto Por gilipollas Que asco Que tengo las unidades aéreas Voy a hacer anfibios otra vez Pero que Ahí se van a dar cabrones Joder Es que encima vienen por delante Y por detrás Venga vamos Venir para acá Yo lanzo un bombardeo aquí Vaya Vaya Me han reventado todos los bombardeos No esperaba nada Queda una casa por aquí La reventamos Y esta unidad Que ha sobrevivido Por suerte Va a pillar Una cosa Que tengo que pillar Ate ates Volver para allá A ver Tengo que haber acabado Con todos los refuerzos enemigos A mi no me jodas Ah lo han quitado No vale No está aquí Pero mal Estaba a punto de gritar Muy fuerte Dios Gracias a Dios ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Tienen turbolaseres? Correcto Vale Pues mira Ala A tu puta casa Ya no tienen Ningún turbolaser Que aprendan Que bien Joder Estos satélites mejorados Muelan un huevo y medio De verdad Los satélites mejorados Muelan un pequeño y medio Aguantan bien Meten un montón No está mal No está mal Adiós Gracias Princesa Leia Gracias por intentarlo Buena 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 Avanzar Queda Kyle Katarn Ese traidor caerá Ante la justicia Y Mod Modma Está en su campamento Así que por ella ¿Quedes dejar de perseguir? ¿Está en su campamento Venga Vamos Voy a destruir las casas Porque no veas Que mis compañeros No avanzan Gracias Mis compañeros No avanzan Están los satélites aquí Que no cagan Joder Bien 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 Oh Dios mío No me lo puedo creer Perdón por el grito No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Dios mío Como ha costado Vamos a Kashyyyk Conquistamos Kashyyyk Y ya me retiro Como líder supremo De la galaxia Lo juro por Dios Uff Joder Tronco Que asco Es que si aseguro La parte de la derecha Entera Tanto arriba Como abajo Solo tengo que ir A la izquierda Con todas las flotas Que tengo Vale Buena 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 Joder Es lo que ha costado Me cago en la más De verdad Venga Avanzar todos Eh Vosotros Avanzar Si venga Avanzar Por que no Daos el gustazo Avanzar Bombarderos Deberían caer O no Os dan toda la vuelta Si van a por mis cruceros Me da un poco igual La verdad Van a morir Vale Avanzar todos O se dan la vuelta Tienen miedo Es normal Yo también tendría miedo Vale A por estos Los bombarderos Van a ir a por Los escudos Y deberían caer A por el marauder La coreliana A por la coreliana Ahí 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 Y ahora por esto Lo reventamos Y nos coronamos Como campeones Buena 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 Hay muchas bajas Por parte de los bombarderos Pero bueno Nada que no podamos Recuperar Más tarde La pena Es que perdemos Pilotos Buenos pilotos Muy muy buenos Pilotos Pero bueno Pam 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 Ay 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 Mira aquí estaba el astillero Es que mira que lo puto Sabía Digo Está en Kashyyyk Segurísimo Que cerdos Tío Sacando cruceros Desde aquí Que putos cerdos No me gustaría Sacar las tropas De Moncala Porque aún no hemos terminado De conquistar Moncala No está ni la estación espacial Ni está nada Vete a cagar Akbar Vete a puto cagar Vale Pam pam Vale Esta estación espacial Por lo menos para defender Hasta que esté todo listo En el planeta Debería hacer primero A las tropas En vez de hacer Primero Oh venga Vete a En serio Viene el gilipollas del Garn Joder Tío De verdad Qué rabia Me está dando Me está entrando Una rabia Por dentro Vamos a intentar defender A ver Si si no se preocupe Vamos a preparar La base Para un ataque Tanto de Porque van a ir A por las cárceles Tío Es que van a ir A por las cárceles Pero corriendo Los cabrones Vale El Garn Onashin Ha bajado Todavía Bajará Qué cabrón Este Tiene que han tardado Es que tiene Un huevo de tropas A mí no me jodas Mira eso Tío Un huevo de tropas Y con lanzacohetes Sabes A ver quién para eso Míralo tío No bajamos a nadie A nadie bajamos Bien Ah Son Qué cabrones Hostia puta Son Qué cabrones Los Los que Escapan de la cárcel Son Neutrales Es que a mí no me joda Son imparables Los putos soldados De la rebelión Son imparables Tienen lanzacohetes Tienen soldados Normales A mí no me joda Eso está súper Tocho Vale Ahora recuperaremos Gessel Todo a su tiempo ¿Qué ha pasado? Hostia puta Esa explosión Acaba de reventar Algo muy tocho Vale Para empezar Voy a dejar Voy a dejar Un crocero Y me voy a llevar Al resto de la flota A Kessel Y voy a atacar Kashyyyk Porque es muy importante Atacar a los Wookies A ver Tenemos 10 tropas Voy a sacar Todos los ETA Muy probablemente Tendrán un generador De escudo Así que mi objetivo Sería aguantar En la playa Hasta que podamos Entrar Tiene un montón De tropas Sagan tropas Controla Vais a ir por ahí Rápido Vuelve la formación Es que ¿Qué están haciendo? ¿Queréis quedaros Todos aquí? Me cago en vuestra Puta madre Joder Que no creo Que sea tan difícil Tío No creo Que sea tan difícil Dios mío Van a avanzar ¿Verdad? Vais a avanzar Pues nada Si vais a avanzar Avanzar Por lo menos Con las tropas Tío Es que es normal En este planeta Siempre hacen Turbolases Ahí gracias Bueno AT-AT ya está jodido Pero bueno Aguantamos Vamos a su base Primero Pasamos de ellos Vamos a su base Y luego ya nos encargamos De ellos Acabar con esto ¿Queréis acabar con esto? Bien 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 Vale Turbolases Elimina dos Eh Cuidado 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 Venga Tío Aquí no van a parar De construir cosas Me cago en la masa La voy a dejar a las tropas aquí Y los AT-AT es que vayan a por esto Ay Ay Las buenas tropas Buena Que ahí sabe el fuego Ah buena Que esto no quita una mierda Perfecto Claro Pues nada Un bombardeo Es que no quita una mierda Por lo que veo Gracias Y ahora Por el cañón El último edificio Que estará aquí Segurísimo Turbases eliminados Perfecto Las casas Cookies También caen A nuestro paso Dios Que gracia De verdad Joder Me encanta Cuando el imperio Ya tiene Cosas poderosas Es que es lo que debería ser Tío El imperio Que son fuertes En tecnología Si o si ¿Dónde coño están? No sé dónde están Vamos a ir ahí Y tú por favor Deja de hacer el gilipollas Solo Te ha bugueado ¿Verdad? Ah bien Así me gusta Disparando todos A una montaña Perfecto Buena montaña Destruida A ver Avancen Se supone que tengo Seis satiates Si correcto Tengo seis Perfecto Vamos para allá Tengo ganas De investigar un poco La zona Vale Todos los Cookies Eliminados Tiene que quedar Algún rebelde Escondido Segurísimo Algún tanque Por ahí Escondido Moviéndose Vale Cuidado Que no quiero Vale Bueno Bueno No creo que sean Los Turboláceres Lo que hay que destruir Que hijo de puta Es un tanque Escondido En la punta Del mapa ¿Sabes? Tú imagínate Vale Espérate Como este planeta No lo tengo Muy defendido Vamos a ir En plan Palacio del gobernador No puedo construir El palacio del mod Vamos a construir Una fábrica Uy Espérate Esto 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 Vale No puedo construir Nada más Pero es lo más Básico Que tiene que tener Un planeta Voy a construir Dos droides sonda Bueno Tres droides sonda ¿Qué cojones? Nos sobra la pasta Hay que recuperar un montón Tío Que hemos perdido Bastante Dios Moncala Te voy a dedicar Vamos Te voy a dedicar A crear Tropas todo el rato Pero todo Todo el rato Monc Madre mía Vais a ser un planeta Productivo Vale Perfecto Dios de verdad Me alegro un montón De tener los AT-ATs De nivel 2 Vaya alegría De vehículo Vale Esta de home Con algún crucero Tocho Por lo que parece Por lo que parece Así que Habrá que tener cuidado Vale Venga Venga Sacar tropas Vale Vale Viene a por nosotros No verdad Están estacionados Vale Pues aprovecharemos Porque se siguen moviendo Los cazas Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Lo dijo de verdad Ah pues si Viene hacia nosotros Anda Pues venga Bienvenidos sean Claro Todos los cazas Acaben con el Japan No dejen nada De el Es un crucero Geonosiano Segurísimo Eh A los de dragon To unleash Assemblerless Stream Vale Este crucero Es bueno Contra destructores No no Si entiendo Por qué Entiendo por qué Es bueno Contra destructores No hace falta Que me lo digas Me lo creo Vale Hay que ir a por The home Que está a punto De Eh Ahí estamos Acaba de aparecer Se lanzan Contra mi flota Seguro que tienen Alguna estación espacial No me creo Que no tengan ninguna Vale Venga A por los motores Enemigos Vale Aquí hay unos cuantos Cazas sin hacer nada Voy a mandarlos Y a por ellos Dios La cantidad de cazas Que hay aquí Sin hacer nada Vamos a fliparlo En un momento Vamos a ir a por Los cazas enemigos Nos los cargamos Y ya Seguimos peleando Ahí 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 Que si me los cargo Dejan de dar por culo Bien 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 He perdido muchos bombarderos Pero bueno Mi flota Acaba de llegar Vale Bombarderos A por los motores Enemigos Cazas A por los hangares Why not Y el super destructor Ya lo tiene a tiro Así que venga Abra fuego Mira eh La caída de Home One Ja 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 Piet Abra fuego Toda potencia de fuego A los cañones principales Las baterías Repetidoras También deberían disparar Así que venga Tidefender standing by Es un Avenger No es un Defensor Tide Eso mola Venga 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 Home One Caerá en breves El destructor No ha recibido Muchos daños Por ahora También aparte Es que se acaba de meter Un campo de asteroides Por gilipollas Bien 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 Ahí hay Que intenta escapar Que no pueda Estaban protegiendo La estación espacial Y no han podido Hay transportes Anda Tienen transportes Ir a por el Galofri Acabar con el Al Galofri Vale Vamos Avancen todos Contra la estación espacial Enemiga Acaben con ella Madre mía Chaval Pobre Home One Bum Creo que Agbar No ha sobrevivido Vamos Vamos A por ellos Vale Ahora si Todos los cazas Y los bombarderos Van a ir Primero Mis cazas Acabar De limpiar Lo que queda Aquí de tropas Vale Alto A por los escudos Ahí Madre mía Madre mía Chaval Vaya reventada Por fin Joder Por fin Cae toda la zona De mierda Esta de aquí abajo De verdad La de Mon Calamari Dios No veis que quebradero de cabeza Lo juro por Dios Estos cabrones Vaya quebradero de cabeza Me han hecho Durante mucho tiempo Ir a Cashel Y mientras voy a intentar Sondear un poquito El sector Vale Que a mi no habría que pillarlo Vale Oh Vale Hay que ir aquí Hay que ir aquí Cuanto antes Mira lo tienen Un shipyard De los tochos Vale Hay que ir a Ja pues A Hapes Vale La flota que se movilice Inmediatamente A Hapes Tiene un MC 80 Encima Así que venga Objetivo Acabar con ese MC 80 Voy a preparar Los shipyards De Mon Cala Y con un poco de suerte Todo irá bien A ver si entran dos Si tienen algo en plan Mira aquí también shipyards Toda esta zona Estaba dedicada entera A la producción Y en camino En camino igual Tío Madre mía chaval Los rebeldes Se han gastado Toda la pasta aquí abajo Vale Ah pues MC 80 O MC 60 No se cual es Au Me estoy colocando el cuyo Vale Acaban de llegar Dos cruceros Bastante tochos Vale Hay que tener Mucho ojo Con lo que hacemos Objetivo Acabar con los cruceros Realmente La estación espacial Puede esperar Porque es una de nivel 1 Venga Venga Vale Hay una Sepia Aquí Segurísimo Así que venga Eso Es el superdestructor Que avance Avanzar Va Ya por ellos Madre mía chaval La reventada Que vamos a hacerle En un momento Vamos a hacer un agujero Que les va a costar Levantarse todos los días Vaya agujero Que le voy a hacer En un momento Un momento Ahí estamos Que quiero dirigir A todos Personalmente Personalmente Quiero dirigir A todos Vale Mira luego Que cabrones Vale Quiero ir a por los Shipyards Pero vamos a cambiar De objetivo temporalmente Y vamos a ir Primero A por estos subnormales Ahí estamos Bien 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 Vale Ya sé que cruceros han salido Al hiperespacio Hemos acabado con uno De los shipyards Creo que hay otro Hay otro que está aquí abajo Y lo están defendiendo Con vida Vale La estación espacial No voy a destruirla Porque eso haría Que saltaran al hiperespacio Voy a ir a por los Cruceros enemigos Le acabo de dar a la estación espacial Enemiga ¿Verdad? Correcto Soy un puto genio Vale Objetivo y no utilizar Este crucero A ver si nos da tiempo Y no utilizarlo Venga Disparar misiles Vale Un momento Deteneos Y vosotros Rápidamente Olvidaos Y dar apoyo Aquí Que están pegando fuerte A los destructores Quiero que esperen Ahí los destructores Porque Coño Quiero que vayan con el El super destructor No que vayan solos Vale Retiraos temporalmente Venir aquí Y los bombardeos Igual Me ir aquí todos Vamos a reunir a la flota Aquí tío Y cuando vengan ellos Cargamos Hay otro shipyard Que es este Que este es el tocho Creo Correcto Tienen dos shipyards Mejorados ¿Sabes? Madre mía Vaya locos Vaya putos locos Vale Están casi listos Vale Voy a acabar con los shipyards Los destruimos Y cargamos No tienen escudos Que es lo mejor Mira, mira, mira Mira como cae Así me gusta Dios mío Madre mía Voy a dormir Más bien esta noche Te lo juro por Dios Voy a dormir como un campeón Vamos a por los láseres tochos Realmente lo que he dicho Mi objetivo es destruir este crucero Ya no tiene motores Así que está inutilizado No lo siguiente Ey, que hijo de puta Me está disparando al superdestructor A por ahí, rápido Venga, fuego, fuego, fuego Todos los misiles fuera Están disparando Están disparando Están disparando Estación espacial enemiga No me jodas Van a acabar al final Con el ejecutor Al final van a destruirlo Y no lo digo de broma Lo digo porque No veas que París Me están metiendo en un momento Venga, venga, venga Que tenemos un montón de cazas Tío, no me puedo creer Que nos estemos pegando Una puta paliza Que me quedo sin escudos Me quedo sin escudos Es que son estos cruceros Tío, los que me están pegando Una paliza Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Me los cargo y se acabó A ver, el destructor Vale, buena Buena Me da igual que el destructor Reciba muchos daños O sea, tenemos el super destructor Aquí disparando Que da puto gusto Ahí, 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 ahí Todos los cazas Lo único Joder, moveos No os quedéis quietos Bien, 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 bien Enemigo Debe saltar al IP de espacio Correcto Joder Por un momento Lo he pasado muy mal Porque pensaba Que iba a perder El super destructor Pero aguanta un montón Es un tanque, vamos Pero tanque, tanque Vale, vale, vale Espérate Vamos a... Vale Que difícil ha sido conquistar ¿Qué es el? Vale Eh... ¿Dónde estaba? Vale Lo que voy a hacer Es Mira, mandalos Eh... Lo que voy a hacer es Throne está aquí abajo Voy a coger Eh... ¿Puedo mover a Throne? Vale No, pero te he que dar toda la vuelta Si te he que dar toda la vuelta, no Eh... Lo que estaba pensando es Me llevo el ejecutor A la parte superior Y con Mi amigo Throne Me encargaba De lo que queda en esta zona Que es lo que voy a hacer Pero cuando conquiste Jappes Cuando conquiste Jappes Digo Jappes Porque me suena muy happy Vale Voy a sacar a las tropas de Keschel Me las voy a traer a Jappes Realmente es Hapes Pero bueno Me gusta decir Jappes Es muy feliz Es como muy happy Vale Esto... Si Que me están atacando Moncala Que bien Me encanta que me ataquen Un planeta Que acabo de conquistar Así por la cara Me encanta Dios Vale La cantidad de Thais Creo que no está regulada Por... No está regulada Por nadie Por lo que veo Vale Vosotros Venir corriendo para acá ¿Puedo hacer alguna mejora? No Vale Que pensaba que sí Venga chaval Madre mía Madre mía La cantidad de Thais La cantidad de Thais que tengo Voy a cogerlo a todos Porque van un poco a su puta bola Y no quiero que vayan a su bola Quiero controlarlos yo De forma manual Vale Tienen unidades antiaéreas Por lo que veo Pero me da un poquito Igual Madre mía Ya se retiran Tío Joder Vale Gracias Gracias por el buen combate Ha sido divertido Me lo he pasado muy bien Un turbo láser Para el planeta Un palacio del MOF Ya lo tengo ¿No? Correcto Vale Así me gusta Los turbo láser Es por si llevan Tancas alguna vez Venga chaval Os voy a partir la cabeza Lo digo muy en serio Tengo unas ganas Ya Hago esta batalla Y se acabó Pero lo digo en serio Tengo unas ganas De ya Reventar cabezas A la rebelión Pilla Pilla Venga 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 Sacar tropas Y con las tropas A por el Outpost Tienen que estar Aquí O aquí No aquí Tienen que estar aquí Que pena no tener Thais O algún tipo De reconocimiento Me gusta Te vas a tener Reconocimiento Que hijos de frota Hay una cosa Que quiero probar Vamos a ir a por las tropas enemigas Venga 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 Pillamos esto Y yo ya aplaudo Píllame esto Hay una cosa que quiero comprobar Porque hay gente Algunas modificaciones Cambian el efecto De Del nodo de sensores Si quiero verlo Gracias Dios Gracias Este es como el doble O el triple Gracias Joder Es que esto es lo que tendría que ser el nodo de sensores Tío No la mierda que es en el Imperator war Que no cubre una pedazo de mierda De verdad Lo digo en serio Cuando digo no cubre una pedazo de mierda No cubre una pedazo de mierda No me lo puedo creer, os he quedado buggeados Gracias Que lo decía de broma Que era una broma, era una prank Vale, vosotros Para allá Vosotros Para allá Venga, venga, venga Voy a hacer un bombardeo Aquí Buenísima Tropas enemigas eliminadas Y seguimos avanzando Madre mía, chaval, vaya reventada Soy los rebeldes Y no vuelvo, te lo juro por Dios Me retiro de la galaxia, me voy Y salto al IP de espacio a un lugar desconocido En línea recta Y me voy, lo juro por Dios Puesto del gobernador Bueno, palacio del gobernador Aquí no van a atacarme Ya estoy en una zona bastante asegurada Como tal Vale Madre mía, lo acabo de hacer en un momento Yo, te lo juro Ahora estoy mirando esto Vuelvo a tres capítulos atrás Y lloro, tío Lloro muy fuerte Tres capítulos o dos capítulos atrás Veo esto ahora y lloro muy fuerte De felicidad Vale, pues vamos a dejarlo justo aquí 55 minutos de episodio Creo que son suficiente tortura para todos En el siguiente episodio Lo que creo que voy a hacer Lo que creo, un momento me estoy estirando Au, vale Lo que creo que voy a hacer Es coger a Thrawn Me lo voy a traer en el Juta Y a Trandosha Vamos a conquistar con Thrawn Lo que queda aquí abajo El ejecutor Me lo voy a subir aquí arriba Vale Y con el ejecutor Voy a conquistar la parte de aquí Y poco a poco Me voy a ir pasando para acá ¿Por qué? Porque lo que quiero es encerrar a los rebeldes En la parte de la izquierda Porque la parte de la izquierda Si solo me tengo que preocupar De defender la intersección 9 La intersección 3 Y la intersección 8 Será bastante sencillo Y aparte tengo que conquistar Tatooine, tío Que lo he dejado ahí Como quien dice que no le gusta ¿Sabes? A mi plan Toma por culo Ahí te quedas Pero bueno Madre mía, tío Que puta Madre mía Mira, es que te lo juro Me dan ganas de llorar Me dan muchas ganas de llorar Pero muy fuerte además Puedo hacer tanques anfibios en sola Lo que creo que voy a hacer Es que creo que voy a vender La plataforma de Thais Y voy a hacerme El palacio del moff Porque el palacio del moff Aumenta el valor de toda la zona No aumenta el valor solo de esto Aumenta el valor de toda la zona Entonces vendría muy bien Tenerlo Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el episodio Podéis apoyarlo con un gran like Podéis compartirlo con la gente Que creéis que pueda gustarle mi contenido Y también podéis suscribiros No sé hablar También podéis suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo a ello Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto